El campeonato regional de selecciones de Rayuela realizado en las canchas de la asociación de Raue Alto tuvo la participación de las selecciones de las diferentes asociaciones de las comunas de San Pablo, Río Negro, Purranque, Entre Lagos, Cuyegue, Osono y Raue. Ellos jugaron tres recorridos y de acuerdo al puntaje, las selecciones de Osono y Raue llegaron con 26 puntos quienes diputaron la final. La asociación de Osono venció a Raue y se coronó campeón del certamen. Es un campeonato de selecciones regionales donde participa Purranque, Río Negro, Entre Lagos, Raue, Osorno y San Pablo. Vivanco destacó la diferencia de este campeonato regional de selecciones de Rayuela en comparación a los torneos anteriores. Estas son selecciones comunales y este es un campeonato que se viene haciendo año a año y siempre en este mes de octubre lo hacemos interregional pero por cosas de fuerza mayor este año lo hicimos solamente regional pero clasificatorio tres selecciones para ir a un interregional el día 6 de diciembre que se va a realizar acá justamente en la región de Los Lagos pero competiremos con la región de Los Ríos. Una de las selecciones que buscaba clasificar era la de San Pablo apoyada por su hincha número uno y concejal San Pablino Osvaldo Soto quien se mostraba entusiasmado con la competencia. La delegación de San Pablo desde un tiempo a esta fecha ha venido superando sus performance y hoy día lo está ratificando en la cancha al derrotar al seleccionado de Purranque 10 rayas a 2 que le da muchas posibilidades de participar en el próximo campeonato interregional que se realizará aquí en la región de Los Lagos y en donde van a participar las asociaciones de la región de Los Ríos. Para el diputado Sergio Egeda Uribe, uno de los impulsores de la nueva ley de Rayuela como deporte nacional el Estado debe otorgar recursos económicos a este deporte autóctono y ya está haciendo las gestiones al respecto, dice. Una audiencia con la ministra del Deporte y con las dos confederaciones de tejo plano y tejo cilíndrico con el objeto de solicitar a la ministra que elabore los planes, los proyectos y los programas con el objeto de que tengamos o tenga la Rayuela financiamiento. Y tengo entendido que oficialmente ya hay unos pesos, ya hay algunos millones para la Rayuela y creemos que el Estado debe también colaborar y debe contribuir con este lindo deporte que es criollo, que es apasionante, que lo practica el pueblo. El primer lugar fue para la selección de Osorno, segundo lugar Rahue, tercero Río Negro, cuarto San Pablo, quinto Purranque, sexto Entre Lagos Coyegüe. De estos, los tres primeros lugares jugarán contra los tres mejores de la región de los ríos en un campeonato interregional de Rayuela realizarse en Osorno el 6 de diciembre próximo, el cual servirá también para que las selecciones de Osorno y Rahue, que están clasificados, se preparen para el Nacional de Rayuela en la ciudad de Aysén. En la última semana del mes de enero de 2016, señaló el presidente de la asociación de Rahue, Javier Rogel Mancilla.